En Estados Unidos, la ciudad de Ferguson amaneció en tensa calma después que la policía local mató a tiros a un segundo hombre afroamericano. El capitán de caminos de Missouri, Ron Johnson, indicó que dos agentes dispararon a un hombre armado con un cuchillo cerca del lugar donde murió el joven Michael Brown hace 11 días atrás. El nuevo suceso generó tensión en las calles de Ferguson, aunque hoy se mantiene una relativa calma. Anoche la policía detuvo a 47 personas y confiscó tres armas de fuego. El fiscal general Eric Holder instó a los residentes a tener paciencia mientras las autoridades investigan el suceso.